Hola, ¿cómo estás amigo y amiga de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Mi nombre es Pablo Fuentes de Éxito Marketing, si no me conoces. Y bueno, continuando con la temática de los blogs, en esta oportunidad digamos que tú ya tienes creado lo que son las categorías, los autores, las distintas plantillas para los artículos, pero no sabes cómo construir artículos. Perfecto, quedate en este video que te muestro el paso a paso de cómo debes crear las diferentes publicaciones para que luego formen parte de tu blog personal. Así que quedate hasta el final de este video para que puedas entender cómo ir desde cero y paso a paso para que puedas crear las publicaciones con éxito. Sin más, luego de la presentación nos veremos en el video. Bueno, antes de continuar con el video te quiero mostrar cuál es la tasa de conversión que estoy teniendo en mi canal de YouTube en donde vemos el porcentaje de no suscriptos. Es 74% en relación a la gente que se va suscribiendo a mi canal, que es 25%. Lo que te pido por favor es que te suscribas al canal para poder mejorar esta tasa de conversión. Si la información que te estoy brindando es de valor, que tú consideras que es de valor, por favor te invito a que te suscribas a mi canal desde ahora para que puedas recibir más contenido de valor y de alguna manera me puedas ayudar desde tu posición. Así que bueno, nuevamente déjale un like, suscríbete al canal para no perderte absolutamente de nada. Te voy a estar eternamente agradecido. Así que muy bien, continuamos con el video tutorial. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Y bueno, en esta oportunidad les quiero comentar cómo podemos crear las diferentes publicaciones dentro de la aplicación Blog que nos brinda Chita Builder de Builderall para poder crear diferentes blogs. En este caso vamos a enfocarnos a las publicaciones. Van a ver qué fácil y qué rápido que son el hecho de poder crear las distintas publicaciones. Y bueno, si estás un poco frío en cuanto a lo que refiere esta aplicación te recomiendo que vayas a los anteriores videos donde he explicado diferentes conceptos, por ejemplo de qué se trata la herramienta, hacemos un repaso breve y además podemos ver cómo podemos crear diferentes categorías, autores y plantillas para publicaciones que te va a servir para poder continuar con el siguiente video. Así que te lo voy a estar dejando tanto en la descripción como en la tarjeta que va a estar apareciendo a continuación. Muy bien, continuando vamos a abrir nuestra interfaz de blog que tenemos aquí en pantalla y vamos a entrar al blog haciendo clic en editar blog. Aquí como podemos ver tenemos la presentación de nuestro blog, cuáles son las estadísticas que van apareciendo a medida que vayamos creciendo en el tiempo. Vamos a ver diferentes características desde aquí. Pero bueno, a continuación vamos a dirigirnos al sector de la izquierda donde tenemos el menú y vamos a ir al apartado que dice publicaciones. Hacemos un clic y esperamos. Una vez aquí es el turno de crear una nueva publicación desde el botón superior derecho. Como siempre dentro de lo que es esta herramienta blog tenemos todo desde aquí arriba. Que además les recomiendo que realicen toda esta configuración en una PC. Porque en celular no es muy conveniente hacerlo y aparte hay cosas que no van a poder realizarse que en una PC sí. Así que les recomiendo que todo este tipo de configuración siempre la hagan desde escritorio. Perfecto. Vamos a hacer clic en nueva publicación y una vez aquí nos va a mostrar esta pantalla. Y bueno, aquí tenemos un panel superior donde podemos ir configurando los distintos textos. Si le podemos dar, por ejemplo, un tipo de heading, podemos darle el tipo de fuente, modificar el tamaño, distintas características de texto, como ustedes ya sabrán. Y bueno, aquí podemos agregar enlaces, podemos agregar imágenes, podemos agregar videos y bueno, mucho más. Todo esto va a hacer a poder editar nuestras publicaciones de una manera fácil. Pero bueno, aquí sobre la derecha tenemos las diferentes configuraciones que vamos a hacer para este artículo en particular. En primera medida vamos a darle un título de qué va a ser. Siempre, obviamente, antes de escribir un blog debemos tener una idea de lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, de acuerdo a eso vamos a estar enfocando nuestro blog a un determinado tema. En principio, si no has visto videos anteriores, lo que hemos creado es un blog de diseño web y diseño gráfico. Entonces vamos a armar artículos relacionados a estas temáticas. En principio, por ejemplo, vamos a hacer un artículo de WordPress que vendría a ser el diseño web. Entonces vamos a crear un título acorde a este contenido que vamos a publicar. Y bueno, en principio vamos a colocarle creando nuestro sitio web con WordPress. Si lo vamos a estar dividiendo en varias partes, podemos ponerles, por ejemplo, parte 1, parte 2, parte 3. Bueno, eso lo van viendo ustedes de acuerdo a lo que necesiten. Muy, pero muy bien. Aquí podemos agregar, como pueden ver, una miniatura. Hacemos un clic y nos permite directamente cargar una imagen de referencia. Vamos a hacer un clic para que nos presente esta ventana. Y vamos a seleccionar una imagen. Yo ya tengo una dentro de mi PC. Muy bien. Seleccionamos la imagen. Esperamos que cargue. La seleccionamos y le damos a Select. Y ahí tenemos la imagen de referencia ya cargada. Vamos a seleccionar una categoría que es la que hemos creado anteriormente en el anterior video. Que si no lo has visto, te recomiendo que vayas ahora mismo. Como te he explicado anteriormente. Vamos a seleccionar aquí la lista desplegable. Y vemos que tenemos las diferentes categorías. Vamos a seleccionar la que corresponde con este artículo. Y ahí lo tenemos. En cuanto a autores, vamos a seleccionar los autores. Hemos creado uno solo. Así que vamos a seleccionar. Aquí lo tenemos. Vemos que nos quedamos muy hacia abajo. Lo que podemos hacer es ir subiendo los diferentes desplegables. Para que tengamos una mayor comodidad con respecto a la visualización. Luego el ciclo de tiempo. Esto es muy interesante. Nos permite, por ejemplo, publicar este post, este artículo de forma instantánea. O sea, inmediatamente dentro de nuestra web. O a través de una programación determinada. Y aquí vamos a colocarle, por ejemplo, aquí tenemos un calendario que nos abre directamente. Hoy estamos a 26. Por ejemplo, yo quiero publicar esto mañana domingo 27. Y le damos OK. Y ahí nos permite seleccionar el horario por el cual nosotros queremos publicar. 19.30. Vamos a colocarle, por ejemplo, a las 13 horas del 27 de junio. Así, muy simple. Podemos ir publicando de forma programada. Podemos personalizar la URL. Esto es muy interesante. Esto va a ser como se va a ver dentro de nuestra página. Es muy importante el poder editar todo este tipo de cuestiones, de características. Para que nuestro sitio funcione también con el SEO. Que es lo que queremos. Si nosotros, a la hora de crear un blog determinado. La idea es poder posicionar este blog. Los diferentes artículos y contenido que tiene. Dentro de los motores de búsqueda para que nos puedan encontrar muy fácilmente los usuarios. De esta manera vamos a poder vender cualquier tipo de producto, de afilado sobre todo. En los artículos colocando el enlace correspondiente. Es, por ejemplo, un recurso que se utiliza mucho en lo que serían los blogs de nicho. En donde las personas van publicando contenido en publicaciones, mediante artículos. Las cuales van hablando de un determinado tema. Y que luego van enlazando las URL con los productos de afiliado. Y así pueden comercializar diferentes tipos de productos digitales. Así que esto lo pueden utilizar. Y es muy interesante el poder editar y personalizar esa URL. Si así lo desean, lo pueden hacer desde aquí. Esto lo va tomando directamente del título que ustedes le colocan. Pero si quieren modificarlo, sepan que lo pueden hacer desde aquí. Y aquí vamos a seleccionar la plantilla. Si aún no han creado una plantilla directamente, pueden trabajar desde aquí. Desde cero. Y si yo selecciono una plantilla. Por ejemplo, tengo la plantilla base que he creado en otro video tutorial. La selecciona y ahí me carga directamente esa plantilla. Como pueden ver, tenemos un título, un subtítulo, una imagen de referencia. Y una descripción breve junto con la descripción general o el contenido final del artículo. Así podemos ir trabajando ya con esta plantilla. Por ejemplo, aquí vamos a ir cambiando de acuerdo a lo que estemos necesitando. En relación a la construcción del artículo, ¿sí? Cómo crear nuestro sitio web con Wordpress, por ejemplo. Conoce los pasos necesarios para la creación de nuestro sitio web. Y ahí van editando los diferentes apartados de su publicación. Y una vez que lo tienen, directamente le pueden dar a guardar. Aquí pueden agregar incluso lo que serían videos, si así lo desean. Si tienen videos en YouTube, tienen un canal de YouTube. Pueden enlazar esos videos directamente a ese artículo de una manera fácil. Por ejemplo, haciendo clic aquí. Pueden embeber aquí la URL, como pueden ver, ese video. Si necesitan crear, por ejemplo, diferentes artículos y tener un borrador de ese contenido. Entonces lo que pueden hacer es clicar en la opción que tienen aquí en la parte superior. Al lado del botón guardar. Lo colocan en borrador. Y este artículo va a estar en formato borrador. No va a ser publicado, simplemente va a ser un borrador. Que luego podemos hacer las diferentes modificaciones. Y al finalizar, ya podríamos publicarlo de forma oficial. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle a guardar. Y una vez que ya lo tenemos, podemos ir a la lista de publicaciones. Para ver cómo se nos ve ese artículo. Aquí tenemos las publicaciones. Que están dentro del apartado publicaciones, valga la redundancia. Y aquí vamos a ir viendo el listado que se va a ir llenando. A medida que vayamos creando los diferentes artículos. Entonces aquí tenemos los diferentes artículos que podemos categorizar. Podemos configurarlo, eliminarlo y actualizarlo desde aquí. Si nosotros deseamos el día de mañana actualizarlo. Vamos a darle clic en actualizar. Ya podemos ver ese artículo en el último estado que lo hemos dejado. Así que es muy pero muy fácil crear artículos. Crear diferentes publicaciones dentro del apartado blog de Builderall. Que es muy útil para poder elaborar diferentes estrategias de marketing. Que ayuden a poder comercializar diferentes productos digitales. Si así lo desean. Pueden implementar este método. Es muy bueno. Requiere cierta constancia. Porque hay que crear publicaciones de forma constante. Pero es muy bueno para poder vender productos. Si ustedes crean y posicionan esa publicación. Podrían llegar a muchas personas de forma orgánica. Esto está muy pero muy bueno. Y es muy importante que lo entiendan de esa manera. Así que muy bien. Así es como se crean las diferentes publicaciones dentro del apartado blog de Chita Builder. Y bueno sin más vamos a dejar hasta acá. Este es un video cortito. Espero que te haya gustado y te haya sido útil. Y bueno si necesitas más información. Puedes dirigirte a la descripción de este video. En donde voy a estar dejando todos los enlaces correspondientes. Para que puedas adquirir esta plataforma. Que próximamente se va a estar lanzando la versión 5.0. Que nos va a ayudar a poder escalar aún más nuestro negocio. Con nuevas características, actualizaciones y mucho mucho más contenido. Así que bueno sin más me despido. Gracias por estar de aquel lado. Y nos veremos en un siguiente video tutorial. Hasta pronto.